¿Qué tal amigos? Francisco aquí de Daddy's Game Time en español. ¿Cómo ven? Acabamos, acabamos de conseguir el FIFA 17. Este, hoy vamos a hacer un un gameplay para mostrarles a ustedes este, cómo funciona el FIFA. Muchos de ustedes ya saben cómo funciona, o sea, ya saben que no cambia mucho de año a año. Básicamente, pues es lo mismo, ¿no? Jugar fútbol, soccer, como se le dice acá en Estados Unidos. Este, pero hoy vamos a comenzar una carrera, vamos a comenzar una carrera, vamos a ver qué tal nos va, y pues ojalá, ojalá que esto funcione como estoy esperando que funcione, así que vamos a darle, vamos a comenzar. Vamos a ver, este, a ver si recuerdo, recuerdo cómo jugar, porque la verdad, hay un buen, ya tiene un buen que no, que no jugamos al FIFA, así que, vamos a ver si nos acordamos, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente esto se está cargando, y ahí lo tienen, es el FIFA. Lo que vamos a hacer, vamos a jugar una carrera, así que, déjenme ver, creo que vamos a jugar, jugar, y aquí había como comenzado una carrera, pero vamos a empezar una nueva carrera. Y sí, sí, le voy a la médica, ¿y qué? Mucha gente se lo preguntaba, ¿no? Este, en realidad les voy a ser sincero, no soy muy aficionado a jugar el, a jugar, a ver el fútbol mexicano, porque la verdad, la verdad siento que es una, una tranza, una trampa, así que pues usualmente me dedico nada más a ver el fútbol, veo todos los partidos, pero desde pequeño, desde pequeño a mí me gustaba mucho el América, ya que mi papá le iba al Cruz Azul, le va al Cruz Azul, y era una manera de hacerlo enfadar, ¿no? Este, cada vez que jugaban con el América, pues este, ahí yo le hacía un tanto de, de bulla a mi papá, pero entonces este, vamos a ser jugador, vamos a ser, vamos, yo creo que vamos a ser entrenador, entrenador creo que es algo de lo que se disfruta más, porque noten que así es nada más a un equipo, bueno, creo que en el de jugador tampoco, eh, vas a varias partes del mundo, eh, mi liga, mi liga, aquí la voy a empezar, vamos a ver, sí, pues con el Real Madrid, con quien más, ¿no? Eh, aquí vamos a ver mi nombre, eh, vamos a tener que usar el teclado acá, vamos a ponerle Francisco ¿Qué? Eh, mi apellido, pues Romero, ya los que saben, ¿no? Romero, el apellido, ¿de dónde soy? Hombre, pues este, somos de México vamos a ver México Eh, selecciona tu avatar, no, este está muy viejito, este está pelón, no, para nada, no saben que a lo mejor este vamos a ver abajo que hay no, yo creo que está entre este y este ¿Qué opinan? ¿A cuál le parezco más? Yo creo que a este, ¿no? No, está muy bueno, este, vamos a darle a este, y dice que puedes coger ropa, a ver de pants, con corbata o con traje, con traje, no, con corbata nada más, no hay que hacerlo tan, tan formal, ¿no? Profesional, les voy a decir, yo no soy soy tan bueno, bueno, bueno para el FIFA, o sea, no soy un vicio, eh, a mí me gusta, digamos, este, jugarlo de vez en cuando, me gusta más jugar este modo de, de carrera, porque pues lo hace un poquito más, eh, ¿cómo es la palabra? Ah, pues me relaja, ¿no? Me aviento un jueguito de vez en cuando, eh, me gusta jugar mucho en línea, aunque pues en línea, sí, ahí sí salen los que son buenos, buenos de verdad, eh, pero bueno, lo vamos a dejar en profesional, eh, les voy a decir, esta es la primera vez que juego el 17, eh, la última vez que lo jugué fue en el 15, creo, el 16 no lo compré, de vez en cuando lo jugaba en la casa de mi amigo Leonardo, eh, pero así en 17, 17, esta es la primera vez, vamos a ver, entonces, pues así no, avanzar, va a bajar este, actualizaciones y ahí va, ya dice que ya tengo todos los equipos, mira, dice bienvenido al modo de carrera de entrenador del FIFA 17, soy el nuevo coach del Real Madrid, y va a ser responsable por el, pues que el equipo vaya bien, ¿no? Vamos a ponerle progreso dos, sí, así nada más. Me dice que me están invitando a un torneo, mmm, pues sí, no, antes de la temporada, para que los muchachos se vayan este acrimatando, a ver, en la asiática ahí está la Juventus, a ver, campeones, no hay equipos americanos, son puros europeos y asiáticos, a ver, no hay ninguno con el Barcelona, ¿verdad? No, bueno, creo que con la Juventus nos vamos a ir, el Chelsea también acá está en otro, bueno, vamos, 13 mil, 11 mil, 12 mil, pues la de 13 mil, ¿no? O sea, hay que ganarlo, hay que ir por lo grande, a ver, vamos a avanzar, nos toca jugar, ¿contra quién? El Subwon, creo que es un equipo asiático, no sé dónde será, ah, ok, dice que, ah, hay que hacerlo, que lo arregle solo, yo no sé exactamente qué es lo que me quería decir ahí, pero bueno, vamos a ver, los clásicos de blanco, morado, negro, los clásicos, no para comenzar, vamos a empezar bien esto, a ver mi alineación, eso me gusta, muy bien, Marcelo, Ramos, Lenhardt, Carvajal, Modric, Kroos, Rodríguez, Benzema, Ronaldo, Benzema de punta, no me gusta, vamos a poner a Ronaldo de punta, así, muy bien, vamos a ver quién tengo, de suplentes, Isco, quién está en las reservas, qué está, bueno, bueno, concentrado ya no, como que no, ¿verdad? Ya, lo vamos a dejar allá, Pepe, no, 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 oh, Pepe está lastimado, ok, ok, bueno, así lo dejamos, vamos a ver qué tal nos va, y vamos a comenzar el partido, les digo, una vez más, tengo bastante, bastante, que no juego este juego, voy a estar un poquito, digamos, ah, tengo que ganarle, oh, ok, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, oh, tiene que perder el más duro, bueno, 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 aquí vamos, primer partido de la carrera, estamos jugando con el Suwon Samsung de la, pues de Corea, no, me imagino que del sur, porque creo que las cosas con el norte no están del todo bien, déjenme le bajo aquí un poquito el volumen, porque el comentario va a estar, eh, un tanto molestoso, no, a ver, bueno, aquí vamos, ahí estoy, como ven, guapo, guapo el coach, ¿no? ok, vamos a ver vamos aquí, vamos, veo, vamos, quítatelo, céntrala, Ronaldo, ah, 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 que, de dónde, no, ya vamos a empezar, ya referí, ya vamos a empezar con tus cosas, no, 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 a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la cosa tranquila con el Madrid, hay que jugar al toque, los jugadores son muy poderosos, corren bastante, cuando hay que correr, se corre, tratar de filtrar, engañar, amagar y sorprender, a ver, nada más esperar el balón, ellos mismos se hacen torpes, mira aquí, se la dejas, ah, no se la filtré bien, bueno, está bien, se la quitamos, recuperamos, ¿quién se abre, quién se abre, quién se abre, ah, no se abrió nadie, sí, sí, perdiendo la posesión, ya vi, Modric, buena, déjala pasar, arriba, allá, vamos a ver quién llega, otro, aquí, vamos desde afuera, ah, muy débil, muy débil, calando al portero, nada más, nada más calando al portero, es un aviso, les digo, les digo que en realidad tengo bastante que no juego, más de un año que no fue un juego de FIFA, así que me van a disculpar, pero si pienso, no me lo tomen a mal, este, aún así con el Madrid, es un gran equipo, de hecho le ponen bastante poder a los jugadores, este, ah, y no son superhéroes, así que hasta a cierto punto si es un poco irreal, ¿no? Pero me gusta el Madrid, no por los jugadores que tienen, sino porque siempre, siempre me ha gustado el Real Madrid desde pequeño, por Hugo Sánchez, porque ya saben que él jugó bastantes años en el Real Madrid, fue el pentapichichi, ganó cinco pichichis en España, uno de los máximos goleadores del Real Madrid, y pues ser mexicano era un orgullo en aquel entonces, yo miraba los juegos por ahí del ochenta y tantos, no les voy a decirme Dak, bueno, ya muchos la deben saber, pero ya estoy un poquito con mi viaje, ¿no? El chiste es que desde entonces siempre me ha gustado el Real Madrid, y esta liga, esta liga sí la sigo, sí la veo, no tanto como la mexicana, este, la liga mexicana es un truco. Vamos a ver, desde aquí, calando al portero, solamente calando al portero, vamos a esperar que despejen, ah, es un tiro de esquina, muy bien, vamos a ver Modric, y de aquí, ah, se han salvado, y le va, ah, mira, aquí está el gol, toma, ah, cómo fui a fallar eso, cómo fuiste a fallar eso, cómo, ay, 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 bueno, en fin, les digo, ando rusty, como decimos en inglés, este, un tanto fuera de práctica, pero esa, qué pasada, cómo fuiste a fallar eso, ya, ahorita era para que le debiéramos meter goliz a este equipo, que ni en su casa lo conocen, pero bueno, a ver, a ver, ábranse, ábranse muchachos, jueguen, jueguen inteligentemente, bueno, hay que recuperar ese balón, bien, bien, aquí está ya el gol, miren, aquí está el gol, ah, no, por qué se la filtraste al otro, quería pasársela a Ronaldo, ¿quién la traía? Bueno, eso de no jugar por tanto tiempo, sí, tiene sus secuelas, a ver, córrela, córrela, Ronaldo, córrela, amaga, centra, ah, muy lejos, aquí está el gol, aquí está el gol, señor, ah, tiro esquina, ok, 33 minutos, esto se va a acabar, nos va a dejar sin goles, aquí está, el chino acaba de sacar el balón, vamos otra vez, otra vez, veo, oh my god, no, 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 hasta el oh my god se me salió, de tan mal que estoy jugando, muchachos, pero bueno, a ver, hablando del FIFA en sí, me gusta más este, se siente un poquito más real, hay físicas más, este, avanzadas, amagas más, cuando los jugadores no llegan al balón, se puede ver el jugador que está, pues este, ahora sí como quien dice, echando los kilos, no echando el esfuerzo para llegar, ya no es tan mecánico como otras entregas, miren, cuando arranca Ronaldo, aquí se ve bastante lo que estoy hablando, pasa el balón, ay, Ronaldo, Ronaldo, la presión, la presión, ya los traemos, ya los traemos, a ver, vente para acá, vente para acá, vente, vente, ahí te va, veo un centro, no se abrió, Marcelito, pasa el balón a cross, ahí te va vamos a ver, James, 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 este es falta, sí, a fuerzas, es de tarjeta referí, tiene que ser de tarjeta, dale tarjeta, a ver, Ronaldo, sí, vamos a darle, y le di muy fuerte, le di muy fuerte, y sí lo noté, en fin, bueno, hay que darle, hay que darle, hay que darle, tenemos que hacer un gol, chavos, un gol antes de que se cae el primer tiempo, vamos a hacer un gol, vamos a hacer este gol, vamos a hacer este gol, Ronaldo, tan fácil te quitan el balón, ay, bueno, aquí está ya, James, James va a hacer, por qué no disparaste James, ay, 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 vamos, 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 lleguen al balón, por lo menos, esto no suena bien, esto no se ve bien, por qué lo dejaron solo, por qué lo dejar un solo el chino nos acaba de meter goles chavos el chino nos acaba de meter gol ni nada más tony hay tony tony ahí nada más papando mosca suena a ver bueno hay que empatar el partido ya esto se tiene que empatar porque si no se acabó el primer tiempo a ver bueno 1-0 aquí está kim jong-min es el que metió el gol está bien saben que nos vamos a quedar con los mismos no voy a hacer cambios este todo se ven bien no james james está cansando pero vamos a darle chance vamos a seguir con los mismos este hizo cambios bueno vamos al ataque vamos a ir abriendo las filas acomodense chavos acomodense vayan al frente aunque también está bien está bien los chinos ya piensan que me van a ganar porque están viendo muy descarados están viendo bastante descarados están llegando mucho al área eso no está bien tiro de esquina a ver hay que rechazar hay que rechazar muy bien quitar el balón recuperar atacar contragolpe y si versión golazo hay que ir porque el orden está durmiendo o que ya 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 estuvo ya estuvo bueno de práctica no ya o ya se cansó james ahorita lo vamos a cambiar porque james ya no está dando ya no corre mucho y ya lo empiezo a notar james 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 quítaselo quítaselo vámonos vámonos ahí estaba filtrada ni modo que no james ni modo que no vaya señores se los dije si era cosa de que ya nada más tenemos que hacer lo correcto en esto créanme que pensé que lo iba a fallar lo iba a fallar y esto no iba a estar de nada bien así que ahora hay que ganar este partido ya se empató hay que ganarlo miren nada más la filtrada ese ese era el truco todos van contra ronaldo eran 123 contra ronaldo dejaron a james solo y ese fue su error que bueno es que bueno bueno hay que ganar este partido hay que ganarlo porque eso de comenzar perdiendo como que no ya por lo menos el empate ya me hace sentir un tanto mejor pero no no hay que conformarse hay que ir al ataque hay que hay que ganar este partido y si se puede miren gánase la veo si se iba era gol quítense la quítense la nada señor nada quítasela aunque a ver toni hay que rechazar muy bien es cerramos vamos a quitarle el balón vámonos 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 hay que esperar a que se adelanten amagar y desde aquí miren como puede vieron eso como puede ser eso posible esto ya era medio gol que nos comimos ya hubiera sido el del gane quiten ese balón vamos 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 allá arriba regresa y fíltrala hay que guardar el balón hay que guardarlo hay que dejarnos que no lo quiten qué fue eso que marcaron bueno fuera de lo pero ni siquiera si es lo que no me gusta del fifa siempre lo he dicho la computadora no sabe distinguir entre marcar un fuera de lugar que si es válido a cuando no hay intención el balón estaba por aquel lado aún así este el referí marcó fuera de lugar porque porque está adelantado y uno de mis jugadores tiene el balón eso es lo único que no me ha gustado del fifa nunca lo han sabido arreglar y bueno se supone que el fuera de lugar es solamente cuando hay intención de ir a gol pero ya eso hubiera sido muy bueno híjole se me fue solo el chino hay que cubrirlo hay que rechazar buena marcelo esas están peligrosas dejar a los chinos solos porque cosas así pueden ocurrir donde te pueden dar en la torre vámonos vámonos filtrasela vámonos vamos vamos no esperaba que fuera gol este a medio camino como que se le tenía la intención si pueden ver pero yo sabía que no iba para gol hubiera sido una chiripada eso a ver tiro de esquina vamos a ver no bueno 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 uno a uno uno a uno tenemos que ganar este partido o 4 uff a ver a ver quien me acompaña abajo al centro arriba al centro otra vez abajo ¿Saben qué? Debería aprender que a Ronaldo No hay que pasarle balones ¡Gol! Porque a Ronaldo siempre Lo están cuidando Eso es lo que me acabo de dar cuenta Por lo menos tiene como 3 o 4 jugadores Y eso es lo que debería estar explotando Aquí Porque mientras todos están acá Tratando de cubrir a Ronaldo Debería yo hacer lo propio acá Y usar otros jugadores como en este caso Hacer los goles Porque a Ronaldo no lo están dejando hacer nada No sé si fue correcta Mi Elección en poner a Ronaldo De centro Pero bueno Vamos a ver Ya vamos ganando el partido Ya se va a acabar Nos quedan 10 minutos No hay que confiarnos Porque estos chinos se ven que tienen ganas de empatar Y bueno Cuidar 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 Ese balón Señoras y señores Acabo De salvar un penalti Eso iba a ser penalti Lo bueno que no lo alcanzó a llegar Mi jugador Eso iba a ser un penalti Eso iba a ser un penalti Va a ser muy malo para este juego Este Wow Nos acabamos Nos acabamos de salvar Wow Bueno Hay que Por eso les digo En el fútbol Hay que saber cuidar hasta el último minuto Porque los chinos Tienen ganas Pero Pero nosotros traemos más ganas A ver Un centro Uh Tiro de esquina Y ahí va James James iba directito a tirar a gol Vámonos Nos quedan 4 minutos 4 minutos para ganar esto Ahí va Muy afuera Tírale Tírale Hay que ir a recuperar ese balón No hay que darle esa oportunidad Porque andan bravos Andan bravos los chinos Vamos Sergio Ramos Rechazar Uy Keylor 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 ¿Qué estás haciendo Keylor? Esa era para atraparla ¿Cómo puede ser eso posible? Mira Ah No, 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 no Eso era innecesario Eso era muy, muy innecesario Todos están acá sobre el área Vean esto nada más Hay que rechazar Ya se acabó el tiempo Nos quedan 4 minutos de reposición Vámonos Vámonos Ni modo que no Miren Ah ¿Por qué no tiraste a gol Si el portero estaba acá? ¿Por qué la quisiste pasar Ronaldo? ¿Por qué? Mira, si me meten el gol ahorita Voy a estar bastante Enfadado Porque eso era para que lo hubiéramos ganado No puede ser posible Esto, esto, esto es innecesario Chavos Esto es bastante innecesario Revientala Porque ya Ya, ya ganamos O sea Esto es de más Esto no debería haber pasado Para nada Wow Pues ahí lo tienen chavos Este es mi primer juego de carrera Me gusta el FIFA Es uno de los juegos que Desafortunadamente Siempre, siempre Me sacan dinero del bolsillo Me gusta mucho el fútbol El Real Madrid es mi equipo favorito Vamos empezando una carrera Vamos a ver a qué tan lejos Llegamos con esto A ver si no nos corren del Real Madrid Hoy se ganó Eso es lo importante A lo mejor sí por uno A lo mejor comenzamos mal Pero fuera de ahí Pues el partido El partido parece que fue bien Aquí se pueden ver las repeticiones Tuve muchas, muchas oportunidades Pero en realidad Los chinos supieron defenderse Los chinos supieron hacer su labor Y lo hizo un tanto difícil, ¿no? Ellos anotaron primero Pero pues obviamente Acá salimos al quite James James metió el primer gol Y vencó mal segundo Así que Todo muy bien Me gusta el juego Los gráficos Todo depende de tu ordenador Computadora Pero se ven muy bien Se ven bastante bien Es fluido el juego Y no sé Vamos a seguirlo probando Como les digo Esta es la primera vez Que juego FIFA Desde más de un año Más de un año fácil Pero bueno Aquí quedamos Aquí están las estadísticas 2 a 1 2 a 1 Y aquí Aquí están los otros partidos ¿No? Vamos a ver Cómo quedaron mis otros La Juventus Empató con el Paris Saint-Germain Nada mal Este Miren Aquí están los correos Vamos a ver los correos ¿Qué es lo que nos dicen? A ver El primer correo Dice Ok Pepe está Lastimado Ok Ok Dice que Pepe va a estar listo Para el primer partido De la temporada A lo mejor no al 100% Pero va a estar listo Xavi Rodríguez Es uno de los scouts Me está explicando Cómo funciona Esto de los scouts Para buscar más jugadores Alrededor del mundo A ver Xavi Rodríguez Ha encontrado 10 jugadores En España Ok Ya iremos con el scout Aquí me están diciendo La mesa directiva Que sí Que no pierda Bla 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 Ya saben El Real Madrid Categoría Mundial Etcétera Ok El valor de los jugadores Depende de cuánto tiempo Lo tengamos Cuánto juegan Etcétera Ya eso ya me la sabía A ver Ya Las camisetas Las ventas de camisetas Tenemos que vender 220 mil 220 millones De puras camisetas Imaginan Wow A ver Ok Ya me está Aquí me están diciendo Estamos jugando En Japón Ok Japón Japón Ok Uh Mira nos quieren comprar A Benzema y Asensio No No nos vamos a vender A nadie Esos son nuestros jugadores Para comenzar Así lo vamos a dejar Y bueno Aquí vamos a guardar Nuestro progreso Vamos a seguirle En otra ocasión En el progreso 2 Aquí lo guardamos Se sobrescribe Y ahí está Ahí está Este El FIFA ¿No? Bueno muchachos Espero Hayan disfrutado De este gameplay De FIFA 17 Más adelante Vamos a jugar Un poquito más Vamos a jugar Este Toda la carrera A ver Hasta donde Llegamos Con el Real Madrid Quizá cambiar De equipo Déjenme en comentarios Si les ha gustado esto Si quieren ver más O si de plano Ya no quieren ver nada Recuerden Esto es Daris Game Time En español Pueden vernos En vivo Nuestro show En vivo Todos los lunes A las 6 de la tarde Hora del Pacífico Completamente en español Y después a las 7 de la tarde También lunes Hora del Pacífico Nuestro programa En inglés Ya lo saben Nuestra página oficial Es DarisGameTime.com Nos pueden encontrar En redes sociales También en Facebook En Twitter En Instagram En Twitch Y también en YouTube Regálenos una suscripción En YouTube Que eso nos ayuda bastante Y recuerden Como dice mi amigo Leonardo Amen a sus familias Y gocen de su entretenimiento Adiós